¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Oriol Lugo, psicólogo y co-director de Avalon Institute y aquí tenemos el séptimo día de superación emocional de este reto de 25 días y hoy vamos a reforzar esas nuevas creencias, esas nuevas formas de pensar sobre la Navidad y cómo podemos reforzar algo que a lo mejor nos cuesta, que nos genera las tensiones, que no acabamos de estar del todo seguros, seguras, pues bien, con los premios. Hay que ponerse premios, hay que ponerse recompensas. Si tú has decidido que de alguna forma pues vas a hacer una fiesta distinta o una cena distinta o vas a hacer algo que va a ser completamente distinto porque tampoco quieres lo antiguo, lo que hacías anteriormente, hay que ponerse cosas que realmente te gusten. Por ejemplo, si vas a hacer una cena o algo que sea pues distinto, hay que ponerte recompensas, ya sea una comida que te guste o por ejemplo invitando a gente que también te haga sentir bien, que te haga sentir contento, contenta o simplemente si decides irte a pasar las Navidades fuera, en otro país, en otra ciudad, elige un lugar que te guste. A lo mejor no tienes mucho por escoger, pero puedes también, dentro de tu variedad de opciones, escoger sitios donde quizá te apetece mucho más o si decides hacer un plan distinto, busca algo que pueda reforzar ese plan, que te dé también un poco de gracia, un poco de motivación, un poco de ilusión. Esto lo que da es que estés mucho más animado o animada a hacer ese nuevo plan distinto y a cambiar esa nueva creencia sobre las Navidades. ¡Que tengáis un feliz día!